Cuidado, presta mucha atención a todo lo que te voy a explicar hasta el final de este video porque hay mucha gente aquí en internet perdiendo su dinero por culpa de este producto, el heladería Fit, así que presta mucha atención a todo lo que voy contarte en este video aquí hasta el final para que no pierdas tu dinero comprando este producto aquí en internet. Mi nombre es Tiago Martínez, y después de ver a varias personas aquí en internet dañadas por este producto, decidí venir aquí en internet para revelar toda la verdad sobre este producto que compré hace unos meses, no quiero exponer mi imagen o mi voz aquí en internet porque no me pagan por hacer ningún comercial, solo quiero alertar a todos y decir toda la verdad que la gente aquí en internet esconde cuando vende este curso y por eso muchas personas que están interesadas en el producto terminan siendo perjudicadas por eso, así que quédate hasta el final de este video para que tu tampoco seas la próxima víctima. Para quienes no sepan que es el heladería Fit, es un curso de como preparar helados Fit sin lácteos y sin azúcar, es un dosier completo diseñado para brindar la mejor experiencia y cumplir tus expectativas de resultados. Además, el material brindado en ese curso fue diseñado para que todos, incluso los principiantes, puedan lograr el resultado final prometido en la página de compras, donde contiene información oficial sobre el curso. Pero ahora respondiendo lo que todo el mundo quiere saber, si el heladería Fit realmente vale la pena o no, puede estar seguro de que el producto realmente cumple con todo lo que promete y ya ha sido probado y aprobado por varios expertos en la materia, además de también ha ayudado a miles de personas en este negocio de helados a aprovechar su negocio. Y recordando que el equipo de heladería Fit todavía te da una garantía de 7 días para que pruebes el método allí en casa y si no te gusta por alguna razón, simplemente envía un correo electrónico al equipo de soporte y te reembolsarán todos tus dinero. Pero solo hay dos factores que hacen la gente perder dinero con este curso y fue por esas dos únicas razones que di esa advertencia al comienzo del video, es solo por estos dos factores que te voy a decir aquí ahora que muchas personas terminan perdiendo su dinero cuando compran este curso aquí en internet y te estaré explicando ahora cuáles son estos errores para que tú no los estés cometiendo también. La primera razón que hace la gente perder su dinero con este curso es precisamente el hecho de que hay varios estafadores aquí en internet que usan el nombre de la heladería Fit para crear sitios web y aplicar estafas a los desprevenidos, clonando tarjetas de crédito y robando datos, así que ten mucho cuidado al comprar este curso para que no acabes cayendo en alguno de estos sitios de estafadores, ya que cuando busques comprar el heladería Fit aparecerán varios sitios que te confundirán y harán que no sepas cuál es el sitio oficial del curso. Así que aquí te voy a dejar en la descripción y en los comentarios el enlace a la web oficial de la heladería Fit que fue donde compré de forma totalmente segura y confiable si tienes dudas de dónde encontrar el sitio web oficial del curso. La segunda razón por la que las personas pierden dinero es que piensan que el producto hace milagros y que no necesitarán tener disciplina para poner en práctica el método. Si tienes esta mentalidad no pierdas tu tiempo y dinero comprando este método porque probablemente no obtendrán ningún resultado con él, pero si realmente está dispuesto a cambiar su vida y aplicar el método con enfoque, consistencia y disciplina, este método es para usted y lo ayudará. Chicos, estas fueron las advertencias que les tenía que dar para no estar perdiendo su dinero con el heladería Fit aquí en la internet. Si tienen alguna duda pueden estar dejando abajo en los comentarios que les estaré respondiendo de la mejor manera posible. Y si este video te ayudó de alguna manera, deja tu me gusta abajo para que este video pueda estar llegando a otras personas y pueda estar ayudando a todos, alegando que voy a dejar aquí en la descripción y comentarios el enlace al sitio web oficial del curso. Esto es todo chicos, adiós.